¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a abrir 100 cajas que contienen la Dragon Lore, chicos y chicas. Además, también contiene la Folie, la White Lotus, como estáis viendo en pantalla. Así que, como siempre, vamos a ver qué tal nos va, porque son muchísimas cajas. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. ¡Bien! Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y además os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK que os añade un 10% extra en vuestro depósito. El sorteo para depositantes de 10 dólares ya ha acabado, no os preocupéis que pondré otro más. Tenéis el pedazo de sorteo de 5 cuchillos para los depositantes de 20 dólares. Y por último, el mega sorteo mensual de 75 dólares de depósito, que son estos 3 cuchillos mariposa que cuando suba el vídeo solo quedará una semana. Y os recuerdo que si participáis en este, podéis entrar al de 20 dólares de manera gratuita. Así que he dicho esto, chicos y chicas, vamos al lío. Como sabéis, en España no podemos hacer batallas de estas cajas, a no ser que la cree una persona de otro país. Por lo tanto, chicos y chicas, he dicho, vamos a darle muchísima caña. Vamos a abrir 100 Snoop Toes. He intentado también ver y cotillar un poquito el resto de cajas que son diferentes. La Anon personalmente no me gusta tanto y es que la Snoop Toe puede tocar cualquier barbaridad. Son 1.350 dólares y como veis, chicos y chicas, voy a poner 2 para 2. Así tenemos muchas más probabilidades ya que se abren 200 cajas en total. Por lo tanto, espero de corazón que este vídeo vaya volando. Lo normal, evidentemente, chicos y chicas, esto no es normal. ¿Qué cojones? Pero, 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 ¿qué? ¿What? ¿Qué? Iba a decir, lo normal es que toque la M4 y las veretas. Y han tocado de momento 3D se diga el FEDER FOX. Estoy flipando, pero ¿qué cojones? Y toca ahora una peligro inminente. Yo esto no lo he visto en mi vida. ¿Esta caja? ¿Hola? A ver, de momento la cosa pinta de puta madre. Pero es que fijaros, cada batalla, claro, hay que sumar unos 5.400 dólares para que la batalla sea rentable, ¿vale? Pero esto yo estoy flipando. No, o sea, no pensaba que esto iba a empezar tan duro. Así da gusto, joder, Corea. Agradecido. Por cierto, mañana mi idea, chicos y chicas, es subiros, mira, la orión por ahí, una partida de Premier, ¿vale? Voy a jugar, no sé si en el servidor de Corea o en el de Shanghai, porque como sabéis, chicos, intenté jugar en el servidor de Corea. No encuentro partida y, por lo tanto, te va llevando a servidores de otros lados, ¿vale? Así que la idea, como digo, es meternos en el servidor coreano. Si tocas a Shanghai, nos vamos al lío a ver qué tal van. De momento, lo que os comenté en un vídeo es que me han dicho que se rinden aquí muy rápido por el tema de que van mucho a los thiebers. Y cuando ven que la partida está perdida, su render, empiezan a trolear. Quiero ver si eso también pasa en Counter Strike. En el LOL y en el Valorant pasa. A lo mejor en la cultura del LOL, yo que sé que se ha pegado en el Valorant. Bueno, espero que lo contrario sea así. Me pego un tiro en los huevos. Y espero, bueno, supongo que si me toca en China, eso no ocurrirá, ¿no? Que a lo mejor es una cosa de aquí, de Corea. Vale, chavales, de momento la cosa pinta súper bien. Como veis, tenemos la Wild Lotus, tenemos la Hole, tenemos un Mariposa Fade, tenemos la Welcome to the Jungle. Y ya a partir de ahí, Peligro Inminente, como ha visto la Fennec Fox, de hecho. Bueno, la Death Strike también está por ahí. Y esto es lo normal. O sea, lo de que haya tocado estos cuatro hits tan rápido. Os juro por Dios que esto no es ni medio normal. Pero aún quedan muchísimas cajas. Vamos a disfrutar, chicos y chicas. Sé que abrí 100 cajas en tirón. A lo mejor se hace un poco largo. La idea a lo mejor es resumirlo todo esto. Decidme en los comentarios si preferís que se resuma con lo mayor de hits o no, ¿vale? Vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver si, por favor, nos toca una D-Lord, una Hole, un Mariposa que podamos utilizar en ese upgrade de la Wild Lotus. Me encantaría, chicos, invitar a toda la casa que estamos aquí reunidos cuando haga el upgrade de la Wild Lotus. Para mí sería como el último capítulo, sería el tercer intento. El primero no ha salido. ¡Welcome to the Jungle! ¡Vale! 700 pavetes más. Let's fucking go. De momento, chicos, nosotros hemos cumplido. Hemos llegado a la meta de 2.400 dólares. Ahora el otro es el que tiene que espabilar. A partir de aquí, todo son ganancias, ¿vale? Así que, de puta madre. Nos ha tocado... Joder, nos ha tocado... Tres hits totalmente distintos que esta de puta madre. El problema aquí, como sabéis, el peligro de estas cajas. Si le toca una Dragon Lore, si le toca una Wild Lotus, si le toca algo así, nos vamos a tomar por culo. Literalmente. Venga, por favor, por favor. Que nos dé algo que merezca la pena. Y es que, como nos dé una Dragon Lore, voy a puto alucinar. A lo mejor esas cajas no las voy a resumir y voy a resumir las 50 siguientes, ¿vale? Por favor, 2.700 pavos a 600. Me gustaría hacer también la apertura de 100 cajas tarifa. El problema es que desde aquí no se puede. Así que tendremos que esperar a que vuelva. La idea es en septiembre volver a Andorrita, ¿vale? Y volver a España. Y a partir de ahí pegarle muchísima caña a juego. Pero muchísima, muchísima, muchísima caña. La Orion, como veis, toca bastante. La verdad, es una caja de 27 pavos. Por lo tanto, te doblas y te toca. Yo la abriría esta caja de normal. Yo, chavales, como siempre, las cajas de mucho riesgo, mucho beneficio. Se invito a probarla en batallas de cajas. Nunca la abriría de una en una. A mí me ha ido muy mal haciendo eso. Vale, ya hay unos 3.500 dólares. Falta algún hit gordo. Las cosas como son, falta algún hit gordo. Porque esto no cubre toda... O sea, ya ha cubierto la batalla. Pero lo que queremos es ganar y tener mucho beneficio. Venga, por favor, por favor, por favor. Sobre un nivel 44% al nivel 100. Me estoy planteando muy seriamente hacer un especial. Esto ojalá podamos hacerlo de la Wild Lotus y el level 100 a la vez. Estoy de ver la M4 y la Dua alberetas. O sea, aún no me creo el doble hit de la FN Fox. Eso ha tenido que ser en porcentajes una absoluta barbaridad. Vale, chicos. Turno de las 11 últimas. Llevado por la caja 40. A partir de aquí se decide todo. Lo importante, que era una cosa que me daba mucho miedo. Porque fijaros en mi balance. No me daba para otra batalla. Así que si palmaba aquí. No sé cómo lo iba a hacer a modo de préstamo. Como siempre, gracias a esa nueva extensión que tiene Keydrop. Que sin lugar a dudas... ¡Jorrota ahora, tío! No, 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 no. Esto está siendo una absoluta barbaridad. Menos mal. Ahora, claro. ¿Qué quiero que le toque al pibe? Creo que la Wild Lotus, la Holy, la D-Lord nos manda a tomar por culo. Creo que el mariposa Fade nos mantiene. Y sería un gitardo de la hostia. Venga, por favor, por favor. Que le toque algo, tío. Que merezca la pena. Es que nos hemos llevado absolutamente todo. Pero nos hemos llevado... Bueno. Pues GG. O sea, GG. Que me dé la mano el tío. Ya nos hemos doblado. Sí o sí. Pase lo que pase. Tengo muchas ganas de ver qué skins nos dan. Porque, chicos y chicas, es bastante dinero el que hemos conseguido aquí. La verdad es que nos ha salido de puta madre. Qué rabia que esta caja no esté en España. Porque nos iría de puta madre con esta caja. Así que, chicos, caja número 50. Estos son más de 5.000 dólares. Ha repartido, evidentemente, en la mitad. Ahí lo tenemos. Colorín colorado. Nos llevamos. 2.691 dólares. ¿Qué es? Una World Contour de Jungle. Me parece muy bien en el estado de... Debería estar fiel de este trogo así, ¿no? Entiendo. Y unos guantes. Vale, pues lo que voy a hacer es venderlo inmediatamente. Y vamos a repetir la batalla. Pero eso sí que sí. Esta la voy a resumir. Porque si no, el vídeo se va a Narnia. Vale, bien. Bien. Una... Una... Joder. O sea, la Fennec Fox. Estamos bendecidos de puta madre. Vale, bien. Una Oreo. Perfecto. O sea, las cosas siguen yendo de puta madre. Por cierto, chavales. Esto lo acabo cuando consigo cosas en Kidro. Hasta lo captas de Pokémon. Jajaja. Algo tiene la Tarnia, ¿eh? Si queréis, por cierto, vlogs de Corea. Hacedmelo saber en los comentarios, ¿eh? Chavales, cajas 25. O sea, ya hemos abierto 100 cajas en total. Y esto está siendo... A ver, cuidado. Cuidado. Mira, una Oreo. Esto está siendo bastante jodido. Tenemos que alcanzar mucho dinero, ¿eh? O sea, 2700 entre los 12 para no perder dinero. Tenemos la segunda. Vale, bien. Joder, al menos. Vale, ya hemos recuperado bastante. Objetivo, lo dicho. Quiero el hit. Quiero la Dragon Lore, por favor. Eso para un Upgrade sería brutal. ¡Oh, no! La Death Stranding la ha tocado. Bueno, remonta. O sea, tenía que ser interesante, está claro. A ver, le puede tocar un par de Orion y no perdemos. Pero a la mínima que le toque un hit, yo creo que estoy chichis, chavales. ¿Viendo cómo va la caja? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Otra Fenex Fox. Ya, si no me equivoco. A partir de aquí se gana dinero. Vale, ahora todo lo que toque se gana dinero. El problema es que le toque el un hit. Que le toque el un hit nos revienta. De hecho, le tendría que tocar, pues yo creo que, con lo que hemos visto antes, una peligro inminente, una horror, otra cosa así, nos puto revienta. Son 3.400 dólares. A partir de 2.700 se ganaba dinero, chavales. Y yo creo que estamos en una posición sensacional. Yo creo que es imposible que perdamos, ¿a qué no? ¡Vamos a verlo! ¡Pues la fucking con, chicos y chicas! Conseguimos abrir 100 cajas en Ubisoft. No voy a negar que el objetivo era conseguir una skin como una D-Lore y demás. ¿Pero qué nos hemos llevado? Pues un bariposa, joder. Tenemos 2.420 dólares en cuenta. Y aparte, que ese es el dinero con el que hemos empezado, más o menos, el vídeo del día de hoy. Tenemos, chicos y chicas, este pedazo de mariposa de 1.700 más los guantes. Encima, está en Field Tested, que os recuerdo que el Slaughter se ve increíble. Por lo tanto, podemos decir, ¿no? Que nos hemos doblado, ¿no? Es que nos hemos doblado con esta caja. Me parece una bestialidad. Y qué alegría me da abrir cajas nuevas en Corea, chicos y chicas. Con esto, acabamos el vídeo del día de hoy. Decidme en los comentarios cuál creéis que sea la siguiente caja para abrir 100 de ellas. A ver si nos va tan bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!